Si supimos llegar hasta el momento Fue tan sabio confiar en nuestras vidas Si supimos llegar hasta el momento Fue tan sabio confiar en nuestras vidas Tu ser libre mostró de todo y su fuerza Nuestros hijos llegan para seguir Si supimos confiar en nuestras vidas Fue tan sabio llegar hasta el momento Cuando vimos nacer, trufo la vida Cuando vimos morir, como decimos Suelo estar sin fuerzas ni fe No cantar, vuelvo a lo esencial Que me alimenta, que da libertad A mi inspiración Supimos llegar hasta el momento Fue tan sabio confiar Nena en vivo, me sostiene de pie Siempre rido, y de los sueños llegas A carecear, suelo estar Sin fuerzas ni fe Sin fuerzas ni fe No cantar, vuelvo a lo esencial Lo que me alimenta, que da libertad Mi inspiración Mi inspiración Yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!